Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor, oh donde intenso brilla el sol En dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar Cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad Me guía Él, me guía Él con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor Me guía Él, me guía Él con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor No abrigo dudas ni temor